De la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco Y el que mucho siembra, cosecha mucho Cada cual de lo que su corazón le diga Y no de mala gana ni por compromiso Pues Dios ama al que da con alegría Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores A fin de que, teniendo siempre todo lo necesario Puedan participar generosamente en toda obra buena Como dice la Escritura Repartió a manos llenas a los pobres Su justicia permanece eternamente Dios, que proporciona la semilla al sembrador Y le da pan para comer Les proporcionará a ustedes una cosecha abundante Y multiplicará los frutos de su justicia Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso el que se apiada y presta Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo Dichoso el que se apiada y presta No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro sin temor Hasta que vea derrotados a sus enemigos Dichoso el que se apiada y presta Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante sin falta Y alzará la frente con dignidad Dichoso el que se apiada y presta Del Santo Evangelio según San Juan Le dijo Jesús a sus discípulos Os aseguro que si el grano de trigo No cae en tierra y muere Queda infecundo Pero si muere da mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo Se guardará para la vida eterna El que quiera servirme Que me siga Y donde esté yo Allí también estará mi servidor A quien me sirva El Padre lo premiará Dichoso el que se stakeholders Dichoso el que se ama Gracias por ver el video.